¡Gracias! 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 Rinaldo No podía encina Le va quedando Bertoglio Traslada Facundo Pasa entre dos ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! Porque hay falta de casco Dice Pablo Lunati Habrá tiro libre para Colón En este empate en Santa Fe Bertoglio Se muestra Nieto Por la derecha va llegando Otra vez Colón Atención que viene Ramírez La pelota viene para Alfredo Pero marca la infracción El pau Y claro Sergio Pesota Se viene con la pelota Bertoglio Bertoglio, Ramírez Capurro Ramírez Se viene con la pelota Bertoglio Domina Bertoglio, Bertoglio, Bertoglio Hubo falta clarísima En la puerta del área No le gusta Ledesma, pero Ledesma claramente Cometió una infracción y entonces Hay tiro libre para Colón de Santa Fe En el peor momento para el conjunto de la Academia Se viene Bertoglio Elimina la marca de Sigali Y pasa Bertoglio, cambia la marcha Va Bertoglio, falta de Sigali Y ahora Eluichi O Chichok Bertoglio Marcando Almedo, la recibe Ramírez Bertoglio en el segundo Ahora sí, Bertoglio Ibáñez Porque miren los espacios que tiene para atacar Colón de Santa Fe Si gana un poco más En precisión y dentro del área En la definición Conta para Vina La dejó para Bertoglio Colón ataca Bertoglio en el centro de memoria Para Fuerte ¡Gol! 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 De Colón Repite Fuertes en Mendoza A los 4 de complemento Colón 2 Dodoy Cruz Dodoy Cruz 1 Fuertes Por 101 ¡Gol! 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 Para Daniel Bertoglio 33 minutos del primer tiempo En el arco que da la calle Tierra del Fuego Aquí en Cutralco Quiso calciar Quiero rechar Se mandó un chistecito Capitán El número 13 Quiso escapar de Bertoglio Con un lujo Bertoglio se la llevó Y se fue derechito Contra la chique de Dominique No hay problema Dijo Bertoglio Suavecito Y a empezar a gritarlo Se sacó Del estadio De Ruca Quimay Ganan argentinos de Maradona Argentina 1-1-0 Facundo Daniel Bertoglio Estamos en 10 minutos Del segundo tiempo Ahí a la Argentina 3-0 Por alto Por alto Por alto Centro Por atrás De todo Bertoglio Bertoglio Están en el derecho ¡Tiro! ¡Gol! Facundo Facundo Daniel Bertoglio Bertoglio 10 minutos Del segundo tiempo Por alto Se dio el centro Sabía que estaba solo Bertoglio Lo vio Bertoglio la durmió El empeño y derecho Y creo que antes De que avise el jefe Lo puso por bajo Fui un derremate Contra el cambio derecho Y el pobre Qué tarta El cero Que repasó al uno Dominique Ya la buscó en el fondo Ahora Argentina 4-0 Ahí sí Cero O por alto Bertoglio ¡Gol! ¡Gol!